Y es uno de los protagonistas de este Racing Campeón, que está con Juan Pablo Marrón. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan Martín? El placer en saludarte también a Guido y también a Majo. Bueno, aquí estamos, en la casa de uno de los campeones de este Racing. Uno de los hombres con más experiencia, con más trayectoria en el plantel. Miren, ustedes observen cómo hemos encontrado aquí, cómo nos ha recibido. Bueno, él con la humildad que lo caracteriza, pero le hemos encontrado en el camino. Robaste la medalla. Esta es la... La medalla de campeón. La medalla, sí, sí. La hemos robado por unos minutos. No, no. Por unos instantes, pero enseguida la vamos a devolver, naturalmente, porque es del señor. Bueno, estamos con Gabriel Auche, uno de los hombres históricos de este Racing. Ha llegado para el torneo clausura 2010 desde Argentinos Juniors. Has pasado absolutamente por todas las circunstancias por las cuales puede pasar un futbolista en un club. Hasta llegar a este presente tan glorioso. ¿Cómo estás? Buen día. Primero, si decirte la medalla la dejás. La agarraste ahí, te la presté un ratito, pero queda acá. Y no, sí, la verdad que disfrutando de cada momento. Creo que hay que, en cada momento que el equipo se pueda juntar, ya sea una fiesta como pasó ayer a la noche o el otro día en el obelisco. Creo que lo tenemos que hacer, disfrutar cada uno, todos los detalles que podamos. Y bueno, muy contento y feliz por el presente y por el campeonato, que la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo. ¿Qué sabor tiene? Seguramente para todos debe ser un sabor similar, que es el de la felicidad máxima. Pero para aquellos que vienen desde hace mucho tiempo, sobreviviendo en Racing, el caso tuyo, el de Luli Agüed, de Iván Pichu, de Sebas Saja. No creo que sea distinto al que le tocó venir ahora hace seis meses. Creo que se disfruta de la misma manera. En lo personal, sí te puedo decir que es un desahogo inmenso. Siempre pensaba qué pasará, miré del club sin poder ganar algo, sin tener la posibilidad, ni siquiera cercana, de poder pelear un título. Lo más cerca había sido la Copa Argentina y es el día de hoy que quedaba dando vueltas en cada uno de nosotros. Y creo que hay que disfrutarlo, como te dije antes. Me parece que son momentos que uno no sabe si las va a volver a pasar. Y también por el hecho de lo que decías antes. Pasaron tantas cosas malas que nada, un caricio, una caricia a la carrera de uno, eso es muy importante y hay que disfrutarlo. Bien, compañeros, los escucha Gabriel Aucho, uno de los símbolos de este Racing campeón. Bueno, es como decíamos antes además, Gaby, por doble motivo, ¿no? Por Temperley también, así que de un año que creo que mejor no podía terminar. Y por tres, ¿no? Por argentinos, la alegría también de que el bicho volvió. Sí, sí, bueno, buen día. Sí, justamente siempre me preguntan, bueno, el tema de Temperley, porque uno se formó ahí futbolísticamente, es hincha del club y también está siempre pendiente para que las cosas le vayan de la mejor manera y se alegra, me alegro muchísimo cuando le va bien. Pero bueno, este año también está el ascenso de argentinos de nuevo a primera división. Tengo mucha gente que está ahí en el club que quiero mucho y que me pone muy contento que haya vuelto a la primera división, lugar donde no debería haberse ido nunca. Y si bien a uno a veces le preguntan siempre por Temperley, yo también trato a veces de hacerme ese lugar y ponerme contento y manifestar que me pongo contento cuando le va bien a argentinos. Bueno, pero lógicamente esto de Racing supera todo porque, como decía Juan Pablo, vos has estado, tuviste tu primera etapa, te fuiste, volviste y sabés lo que en Racing significa un título, ¿no? No es como en cualquier otro lugar. Sí, creo que a lo largo de este tiempo han pasado muy buenos jugadores que están jugando en clubes muy importantes y que no tuvieron la posibilidad ni cercana de pelear un título y que este grupo haya podido conseguir el campeonato es muy valorable, hay que disfrutarlo y por lo que te dije antes, no se da todos los días y creo que esa es la palabra o la frase de cabecera, el hecho de que no se da todos los días, que no es un equipo que desafortunadamente pelee campeonatos todos los años, entonces ojalá que a partir de ahora sea un quiebre y lo pueda seguir haciendo, pero hay que disfrutarlo al máximo y en cada detalle que el equipo pueda demostrar esa euforia o el disfrute por este título, hay que demostrarlo y compartirlo obviamente con siempre con la gente que lo bancó a uno. ¿Por qué, Gaby? Si tenés que explicar por qué salieron campeones, ¿cómo lo resumirías? Me parece que en el momento clave que habíamos quedado lejos, que fue el partido con Olimpo, que seguramente habrán escuchado que el equipo se comprometió a sacar los 18 puntos, creo que aprovechamos la caída de los rivales, me parece que eso fue lo fundamental. Si bien al principio del campeonato habíamos hecho bien las cosas, después tuvimos un bajón, pero en las últimas fechas marcamos la diferencia con el resto de los equipos. River perdió puntos, después Independiente también, Lanús, Boca también, entonces nosotros en esa recta final nos flaqueamos y sacamos la mayor cantidad de puntos que se podían sacar y aprovechamos el bajón de River que había arrancado muy bien y que sinceramente en un principio parecía que era inalcanzable y que si bien la ilusión de pelea de torneo era lo máximo, lo veíamos arriba muy bien y se hacía muy complicado que pierda puntos. Gabriel, yo más allá de quedarme lógicamente con Zaja, con Milito, con estos jugadores que parecían ser más referenciales del plantel, te quiero consultar quizá por otra arista de este plantel conformado por Coca. Y son aquellos jugadores que han sentido la mala verdaderamente y que hoy saborean la buena. Vos mayormente siempre fuiste aceptado por el hincha de Racing y has tenido el cariño, pero creo que hay específicamente dos compañeros tuyos en Awed y en Piyud que muchas veces han sido resistidos y que han estado cerca realmente de dejar la academia. ¿Qué estimo debe ser especial para ustedes que por ahí conocieron la mala, específicamente más ellos dos, este sabor de la victoria? Sí, bueno, lo que dijiste primero es cierto. Obviamente todos destacan a Diego, a Chino, son referentes muy positivos y ejemplos a seguir. Después, obviamente hay muchísimos chicos que hacen bien las cosas, que se comprometen de igual manera o más que ellos dos. Y después los casos que vos nombraste es cierto. Creo que la remaron, la vienen peleando, uno con Iván se fue, volvió, tuvo lesiones. Después Luli abuelo mismo, parecía que no iba a poder seguir jugando al fútbol. Y bueno, tiene este presente que es, la verdad, muy merecido. Y esa es la parte a veces que la gente no ve. O cuando el año pasado se lo criticaba, el campeonato pasado se lo criticaba el Chino Saja. La parte que la gente no ve, creo que a veces es muy injusta. Y no sabe a veces el esfuerzo que hacen o el compromiso que tiene cada uno de esos jugadores dentro del club, priorizando siempre lo grupal. Y obviamente es un deporte grupal y hay cuestiones individuales. Pero te puedo asegurar que acá en Racing hace un tiempo se viene siempre priorizando lo grupal. Y que lo normal sea eso, que se destaque el grupo y no un jugador o dos. Vos con tu conocimiento ya de años en Racing, ¿pensaste que se iba a ir, Coca, en ese momento donde flaqueó, donde tuvo esa intervención por ahí tan desafortunada respecto del clásico Frente Independiente, más allá de la rectificación posterior? Ya tus años en Racing hacen que conozcas bien el paño de cómo se manejan las cosas en Avellaneda. ¿Lo creíste afuera en algún momento? Mirá, el partido me parece con Newell, para mí intuía, por unas cuestiones de la experiencia o lo que va marcando las malas rachas, que ese partido con Newell, si nosotros perdíamos el local, podía llegar a haber algún tipo de modificación injusta, porque el equipo obviamente confiaba mucho en que podía revertirlo, pero bueno, a veces los tiempos del fútbol hace que el primero que caiga es el técnico, y creo que veníamos haciendo bien las cosas y a veces sí injusto. Ese día yo vuelvo a una lesión, había hecho lo posible para poder estar en ese partido, poder poner la cara en un momento complicado, y entendíamos todos que era el partido, que había que por lo menos demostrar otra cosa, sacar, si no se podía jugar, tratar de con actitud, compensar todo lo que no veníamos consiguiendo. Y ese día arrancamos perdiendo de local, la gente después que empatamos y terminó el partido, manifestó mucha alegría con el equipo porque se había brindado todo, había dado el máximo, faltó solamente poder meter el segundo gol, y me parece que ese fue el partido que marcó, que lo dijeron muchos compañeros a lo largo de las notas que se fueron dando, que fue el partido que marcó un antes y un después, y a partir de ahí creo que el equipo comenzó a levantar el nivel, encontró buen juego y pudo siempre ser contundente en los partidos que vinieron. Gabriel, por supuesto que un éxito deportivo le da tranquilidad a todos, y a nivel institucional mucho más. Que haya sido reelecto este gobierno con Víctor Blanco a la cabeza el fin de semana, ¿les da a ustedes una tranquilidad especial pensando en los tres años que se vienen? Y te da esa tranquilidad de que la gente que continúa la conocés, si bien se puede llegar a agregar a algunos miembros a la comisión o a la dirigencia, te da esa tranquilidad que ya las conocés, que tenés el trato cotidiano en el día a día, y bueno, creo que gente que viene haciendo bien las cosas con nosotros, la verdad que se viene importando de 10, queda capaz más a la vista lo que se viene haciendo en estos últimos meses, por el campeonato, por la formación del equipo, pero desde que por lo menos asumió Blanco, creo en octubre del año pasado, cuando hubo todo el tema de las renuncias, siempre se portó 10 puntos con nosotros, y eso es para destacar, si bien ahora se lo valora por el hecho de que se está haciendo una buena campaña, o que se viene bien y el título, me parece que en los momentos malos, de verdad, él demostró estar con nosotros y se comportó siempre 10 puntos, así que por lo menos yo valoro todo este proceso de estos últimos meses, pero también desde el año pasado, en el momento clave que es donde se ven las personas, demostró estar siempre con el grupo. Gaby, hablando de vos, de lo personal, ¿qué raro debe ser sentir, me pongo en tu lugar, no sé si vos coincidirás o no, tuviste un muy buen semestre, pero jugaste mucho menos de lo que quería, de lo que podías, pero no por tu culpa, normalmente un jugador pierde un lugar porque está bajo de nivel, vos no bajaste, tuviste la mala suerte de lesionarte en un momento en el cual entró Bou, empezó a hacer goles que no pudo salir, Diego también, un referente que no podía salir y vos, teniendo un buen semestre, no tuviste la oportunidad de jugar tanto, ¿es un poco así el diagnóstico que vos hacés también? Sí, la verdad que en otros momentos me ha tocado perder puesto capaz por rendimiento y era el primero que lo manifestaba, este semestre fue raro, me pasaron cosas que no me habían pasado a lo largo de toda mi carrera, me lesiono y cuando quiero volver a jugar ese partido con Newell sobre el final del partido me vuelvo a lesionar, o sea, la misma pierna. Y sí, obviamente que, sinceramente, me ponía muy contento que el equipo ganaba, que estaba sacando adelante los partidos, pero quería estar. Después, si era de titular o entrando unos minutos, me daba igual, si podía jugar mucho mejor, obviamente, pero quería estar. Me sentía muy mal en esa parte del campeonato donde estaba afuera recuperándome, que no podía ser partícipe, si bien me lo hicieron sentir siempre los chicos, me sentía mal cuando no podés estar en la lista de concentración. Claro, ¿y Diego qué te decía? Gaby, Diego, ¿qué te decía? Bancá, estás bien, yo sé que podés entrar, que podés ser titular, pero hoy a las dos fieras de arriba no la puedo mover. No, y es entendible, uno entiende eso, es un necio. Si bien sabe que tiene dos delanteros que venían haciendo muy bien las cosas, que hicieron un gran campeonato los dos, nada, yo podía optar por dos opciones, o me enojaba injustamente y me entrenaba de gano, cosa que no hice en ningún momento de mi carrera, y menos ahora. Si priorizaba el individual, iba a ser muy egoísta con todos los demás, y si podés preguntar, todo lo contrario. Intenté siempre desde mi lugar ser una solución cuando me tocaba entrar, y entendí que si el equipo tenía otro delantero a un buen nivel, era positivo a la hora que me tocaba entrar. Así que, sinceramente, con toda la honestidad, me ponía feliz. Si bien, obviamente, uno quiere estar, pero me ponía feliz por un gol de Gustavo, un gol de Diego, o el que lo haga cualquiera. Y creo que cuando entraba y me tocaba convertir, el grupo me hacía sentir súper importante, y estaba muy contento de que uno ingrese, se rompa el arma entrenando, y tenga encima la posibilidad, como me tocó con Olimpo, con Gimnasia, tener la posibilidad de convertir. Más allá de que la Copa Libertadores siempre es un señuelo para cualquier futbolista, Gabriel, da la sensación que después de esta conquista, en algunos integrantes del plantel específicamente, hay como una especie de desahogo. Es como que estaban buscando específicamente este objetivo de alcanzar la gloria con Racing, para a partir de allí poder pensar en un futuro, tal vez en otro lugar. Uno es el de Saja, claramente que todavía están en pleno proceso de convencimiento para que continúe atajando en Racing y continúe en la actividad. Y el otro me parece que podés llegar a haber sido vos, ¿no? De haberla arremado tanto en Racing, de haber sufrido tantas, y bueno, lógicamente algunas alegrías también. Y ahora, este desahogo de haber salido campeón, como para quizás ahora sí poder ver otro futuro. La verdad, te digo, trato de disfrutar este momento. Si bien sabemos que está la posibilidad de jugar la Copa, o que el plantel se puede llegar a desarmar, por los buenos rendimientos que han tenido todos, es algo que no me pongo a analizar. Y trato, sinceramente, de disfrutar de cada momento. Obviamente que vienen compromisos lindos, si, como te decía, vendrá gente, si algunos se irán, pero trato de que lo que está en un futuro cercano no me impida seguir festejando este momento y seguir disfrutándolo, porque, como te decía antes, no quiero pensar ni acá un par de horas. Así que creo que trato de disfrutar este momento, cada instante y después que sea lo que tenga que ser, pero, sinceramente, no lo tengo muy en cuenta, por lo menos en estos momentos. Creo que mis compañeros lo mismo. Estarán en la misma situación. Por lo que hablamos, cuando hablamos por mensaje, o cuando nos juntamos, por ejemplo, ayer anoche que hicimos la cena de festejo, y están todos disfrutando del momento y no piensan más allá de lo que puede llegar a pasar después de la vacación. Bueno, ¿cómo estuvo el festejo de ayer? Lo que se pueda contar, ¿cómo estuvo la fiesta? No, primero le dije a Juan Pablo cuando vino, le digo, no son las mejores condiciones para hacer el móvil. Se notará un poco en la voz, creo que hubo muchos gritos. Ya igualmente después del domingo, la voz no es la misma. ¿Cantaron? Me enteré que cantaron, ¿puede ser? ¿Alguno? ¿Más de uno? ¿En el cenario y todo? Sí, sí, todo, todo. En un momento arrancó muy tibia la noche. Si voy a ser sincero, no pensé que iba a terminar como terminó. Era muy formal, todos sentados con su familia, ninguno se animó a hacer ningún movimiento. Y de repente explotó. Apareció Agapone y se fue todo atar. Así, eso le... Claro. No, antes vino un mago previo y después vino Rafa también. Claro, claro. Y ahí explotó. La verdad que es un momento que alguien apagó la luz y chao. Me levanté hace un rato. Bueno, bien merecido lo tenían. Bien merecido. Gaby, gracias por además cumplir con la promesa de estar este rato con nosotros, aún a pesar de lo poco que descansaron. Pero bueno, estas fechas son así. Además, lo merecen el festejo. Y si no, vale la pena porque un título no se logra todos los días. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es así. Uno intenta cumplir con todos a lo largo de estos días. Pero sinceramente, si cumple con todo, te terminás o yendo de tu casa porque no le dan ni cinco de bola a tu familia o terminás saliendo en todos lados. Entonces uno trata de... Primero con la gente que siempre estuvo tratar de cumplirles. Y bueno, así que agradecerles y perdón por las condiciones, pero bueno. No, perfecto. No, lo justificado. Gaby, una cosa más. A la altura de la circunstancia. Una cosa más. ¿Vos tenés cuenta en redes sociales, cuenta de Twitter propia? No. No, no. Porque circula este muchacho, este fan tuyo, que es muy divertido, gracioso. No sé, te lo habrán contado, te lo habrán dicho, que sos como un fetiche de él. Sí, te contaron. Se está haciendo famoso. Yo sinceramente de Twitter no tengo... Te habrán cargado del plantel también, ¿no? Que se haga mucho más. Sí, ya me cargaron, pero no, Twitter no tengo. Prefiero que se le haga mucho más difícil insultarme, creo. Que por lo menos que me encuentre en la calle. O sea, por Twitter para que me insulten. No, pero ahora no. No lo quiero. Ahora abrílo, que estos días son todas alegrías, el hincha de Racing. Te va a inundar de... Sí, bueno, pero... Es muy efímero esto, ¿no? Que me quiera decir algo, que me cruce. Que me cruce en la calle o en algún lado. Que le cueste. Gracias, Gaby. Gracias, ¿eh? Bueno, no. Buen día. Hasta luego. Gracias. Bien, compañeros, hasta aquí el testimonio de Gabriel Auche. De volver a la medalla, Juan. El fan de Gaby Auche. Sí, señor. No, bueno, yo quería agradecerle por la medalla. No, no, no. La tenemos, además de habernos recibido. Hay cosas que ponen que me da mucha vergüenza. A mí me lo muestran los chicos. A mí me da... Hay comparaciones que yo digo, te pide tamal. Me da mucha vergüenza, pero bueno. Bueno, doy fe y aseguro que no soy yo, que no escribí. Ni un amigo tuyo, nadie. No, ni un amigo mío, no sé. La verdad no lo conozco, pero bueno. Estará. El otro día me quisieron sacar una radio, creo que se había salido a hacer una nota, pero soy sincero, no, lejos de conocerlo. No sé quién es y que sea así, porque donde lo conozca, le voy a decir, flaco, porque la verdad me da mucha vergüenza y son motivo de cargada muchas veces. Muchas gracias, Gabriel. No, muchas gracias a ustedes. Ahora se ha sumado también en Twitter el fan de Gusti Bou, así que son dos ya los fanáticos. Bueno, pero ya el original. Mientras no parezca el fan de Marrón, estamos más. Yo soy fan de Marrón. Yo soy fan de Marrón. Gran trabajo. Y yo soy fan tuyo. Gran trabajo, Juan Pablo Marrón. Excelente. En el Racing campeón y en el post-Racing campeón. Gracias, muchachos. Un beso, Juan. Gracias. Gracias, aquí estaremos esperándolos para cualquier...